Este martes la Agencia Metropolitana de Control presentó una denuncia penal en contra de la constructora que por tres ocasiones hizo caso omiso a los sellos que suspendían el avance de obra en uno de sus edificios en Quito y continuó con los trabajos en la misma, donde producto del hecho un trabajador murió el pasado 16 de julio, tras caer de una altura de aproximadamente 10 metros. Acudimos el mismo día a verificar qué es lo que había sucedido y nos encontramos precisamente con que habían violentado la orden determinada por la agencia de suspensión de la actividad. Hemos activado una denuncia penal en la fiscalía por este incumplimiento que lamentablemente la irresponsabilidad con la que se han manejado ha cobrado la vida de un ser humano. Según la autoridad, la primera alerta se emitió en noviembre de 2023, la segunda en mayo de 2024 y este 10 de julio, apenas seis días antes del fallecimiento de uno de los trabajadores, se volvió a colocar los sellos de suspensión de obra. Por ello, según Villalba, la constructora deberá pagar al menos por ahora 22 mil 500 dólares. Sin embargo, esta cifra podrá aumentar tomando en cuenta la repetida violación a la ley municipal. Esto, entre otras sanciones no monetarias, que podrían ir hasta el derrocamiento de la edificación. La otra, la determinación de una medida cautelar, como medida cautelar está la prohibición de enajenar, es decir, estas personas no pueden vender y mucho menos comercializarlo en el mismo sentido. Y se les da un tiempo de 30 días para presentar su licencia metropolitana de construcción, una LMU 20 que requieren. Si no presentan en 30 días, se activa una orden de derrocamiento. Mientras tanto, desde la Cámara de la Industria de la Construcción se condena el hecho, pues afirman que la actual constructora implicada no es conocida por el gremio. En Quito, el 70% de construcciones son informales. No son hechos con el respaldo de ningún profesional, llámese arquitecto, ingeniero o empresa, que esté avalizada y capacitada para hacer las construcciones. Tenemos que entender que la formalidad nuestra es cumplir todos los requisitos que la ley nos exija. Por ello afirma espera se aplique el máximo peso de la ley, pues se tiene que marcar un precedente y evitar que otras constructoras imiten este mal ejemplo, pues incluso se denuncia el trabajo en obras suspendidas en horas de la noche y madrugada. No es prudente ni sensato el que uno a las sombras de la ley tengamos que abrir nuevamente nuestra actividad. La ley es la ley, que tenemos recalco, que pedir y exigir que se flexibilice la tan absurda tramitología que todavía la tenemos. Pero en ningún caso es susceptible a decir que se justifica el hecho que uno trabaje al margen de la ley. Mientras tanto se sabe que la constructora sancionada cuenta con siete obras en proceso de edificación, que no cuentan con los permisos correspondientes y desde la AMC se afirma que también fueron suspendidas.